... Tremendo gesto del Intendente Paredo Urquiza de venir a visitarnos y prevaleciendo el bienestar la seguridad y higiene laboral de los trabajadores realmente es digno de destacar creo que el municipio está trabajando para mejorar todo lo que realmente la ciudadanía necesita La idea es poder completar en este mes de junio a todas las áreas con la indumentaria porque es una tarea esencial consideramos que para poder desarrollar un servicio de acuerdo a las expectativas que la sociedad tiene de su municipio tenemos que tener un municipio en adecuadas condiciones al personal en adecuadas condiciones tener la indumentaria, tener las herramientas tener la maquinaria todos los aspectos que hacen a poder desarrollar un buen trabajo y eso ha sido prioritario para nosotros y lo estamos cumpliendo en estos primeros seis meses de gestión Municipalidad La Rioja, Argentina Con vos, para vos Gracias por ver el video